En total se aseguraron ocho armas largas AK-47 de las llamadas Cuerno de Chivo, dos de ellas en el interior de la camioneta Jeep Cherokee de color blanco y tres más que dejaron abandonadas en su vida en diferentes sectores, en unos maceteros en la colonia Xochiloa. También se aseguró una pistola tipo escuadra calibre 38 Super con dos cargadores, una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, misma que estaba en el interior de un vehículo Cirrus Chrysler de color blanco, modelo 2008. Este vehículo fue dejado también abandonado en el atentado en contra de la comandante de la PEI. Se aseguraron además 858 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros para arma conocida como Cuerno de Chivo. Se aseguraron 21 cargadores normales totalmente abastecidos y seis cargadores de disco también totalmente abastecidos. Además cinco chalecos antibalas y un chaleco táctico, así como tres portacargadores mismos que fueron dejados también abandonados en el lugar. El vehículo Jeep Cherokee de color blanco donde viajaban estas personas trae placas sobrepuestas, mientras que el vehículo Cirrus de color blanco, modelo 2008, se encuentra con reporte de robo en los Estados Unidos y también traía placas sobrepuestas. Dentro de estos hechos que se han estado registrando, de las investigaciones que se tienen y las declaraciones de los detenidos, ellos señalan que efectivamente se trata de una venganza en contra de la comandante Leonardo Flores Estrada por las acciones que ella ha llevado a cabo contra los grupos de las bandas del crimen organizado que operan aquí en la ciudad.